A continuación, en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM1070 A continuación, este programa El alimento es vida y exportarlo es crecer Es bienestar para todos Con tecnología, inversión y trabajo El Complejo Cerealero Oleaginoso Realizó el 42% de todas las exportaciones argentinas del año pasado Alimentos Argentinos para el Mundo Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina Y Centro de Exportadores de Cereales Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones Que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat, una ayuda Llegó Más Simple Una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología Van a poder leer las noticias Conectarse con sus familiares y amigos Jugar y muchas cosas más No te quedes afuera Y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar Barra Más Simple O llamando al 147 Buenos Aires Ciudad ¡Vamos Buenos Aires! Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Casilda El Fitlot en la Argentina Producir para el mercado interno y para exportar Jueves 18 de Agosto Establecimiento La Muñeca Ruta Nacional Nº 178 Kilómetro 135 Los Molinos Santa Fe Sistemas de Gestión Sanidad en Los Corrales Más Peso de Faena Presente y Futuro del Fitlot Perspectivas del Mercado de Carnes Participa el INTA Entrada Gratuita Cupos Limitados No se suspende por lluvia Infórmese a inscripción en www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090 ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra nos da un lugar Un hogar Las costumbres y la lengua El origen y el futuro Las raíces y el alimento La Tierra tira La Tierra llama Tu Tierra tiene la huella de lo que sos ProFertil Vida para nuestra Tierra Stil cumple 90 años Si lo quieres festejar con vos 10% de descuento En todas nuestras máquinas y accesorios Acércate a la red de concesionarios Stil de todo el país Y encontré tu Stil al mejor precio Valido el 1 al 39 de julio 2016 Los concesionarios Stil de la República Argentina Descuento aplicable en el momento de la compra No acumulable con otras pronuncias O descuentos no aplicar repuestos Consulten concesionarios en stil.com.ar Rofex Innovación continua al servicio del mercado de capitales Osprea trabaja por la salud de la familia rural Compañero afiliado En caso de necesitar atención médica Fuera del horario de la boca de expendio Llame a la línea gratuita 0800-777-8725 Obra social del personal rural Y estibadores de la República Argentina Superintendencia de servicios de salud Servicio telefónico gratuito 0800-222-SALUD Página web www.ssalud.gov.ar Osprea Registro número 119.302 Auspicia este programa Banco Provincia Muy pero muy buen día a todos ¿Cómo les va? Bienvenidos Abrimos las tranqueras al mundo De par en par Para darle la bienvenida a agosto Y para darle la bienvenida también A un poquito de calores Porque las temperaturas ya se están queriendo hacer notar Y con ellos también la aparición de los mosquitos Mis queridos amigos Empezaron a aparecer mosquitos y zancudos por doquier Algunas hormigas que se animaron en estos días a asomarse un poquitito Para ver si encuentran algo para comer Así que todos los bichos estamos aquí presentes Ya salimos en agosto y nos estamos preparando para la primavera Que si bien se va a retrasar porque el frío va a ir y va a volver en estos días Puede ser que tengamos una primavera bastante, bastante linda Y después, y después veremos Porque se viene la niña y probabilidades de pocas lluvias Menos humedad y quizá un tiempo bastante más lindo Pero nosotros estamos todos aquí listos, prestos Paula Escopa en la producción periodística Nuestro amigo Albert ¿Cómo estás Albert tanto tiempo? ¿Qué decir? ¿Dónde andabas? Capaz que nos cruzamos por ahí en algún momento Pero hace mucho que no trabajamos juntos Alberto Bonsic Nos está acompañando aquí en la operación técnica A quien, bueno, tengo el gusto de conocerlo hace muchos años Pobre, él no dice lo mismo Pero no importa Estás ahí, te quedás trabajando con nosotros Y se terminó Pobre, no tiene voz, no me puede decir nada Ahora viene corriendo Y se revela Le pido por favor que no se revele Como la gente que estuvo haciendo marchas y cacerolazos Revelados ante esta situación del aumento de los servicios Porque los servicios han quedado sin efecto En cuanto a los aumentos estos exorbitantes y extraordinarios La justicia hizo lugar al pedido de la gente A que se considere un aumento Pero un aumento progresivo Y no excesivo de los servicios También vamos a estar hablando de ese tema Mi nombre es Ana Murature Tenemos mucho por delante Así que, ¿qué le parece si empezamos a repasar Los principales títulos de la semana? Aumento en las exportaciones durante el primer semestre Las exportaciones de diversos cultivos y subproductos Aumentaron considerablemente durante el primer semestre de este año Respecto al mismo lapso del año anterior Impulsadas por la quita de retenciones La eliminación de cupos Y la unificación del tipo de cambio Uno de los incrementos más destacables fue el trigo Cuyos envíos crecieron 127% Dando lugar a un total de 6.316.697 toneladas exportadas Los tamperos regalaron leche por la crisis que atraviesan Y pidieron medidas urgentes En Rafaela, al oeste de la provincia de Santa Fe Los tamperos, santafesinos, cordobeses y entrerrianos Concretaron el pasado miércoles una nueva protesta Esta vez, la modalidad fue diferente Se entregaron 2.000 litros de leche y alfajores para acompañar Agroindustria aportará 20 millones de pesos Para mitigar el impacto de la sequía en la puna, Jugenia El ministro de Agroindustria, Ricardo Burgayle Firmó un convenio con el gobernador de Jujú y Gerardo Morales Por 20 millones de pesos Para brindar herramientas de recuperación a los productores afectados Por la sequía en diferentes departamentos de la puna provincial Los objetivos son mitigar los daños sufridos Y fortalecer la capacidad productiva de la región Teniendo en cuenta el extremo déficit hídrico que está padeciendo Cayó 10% el consumo y 12% la exportación de vinos en el semestre La pérdida de poder adquisitivo impactó de lleno en el consumo interno de vino Que cayó un 10% en el primer semestre del año Según datos del INV Pero el mercado externo tampoco trajo alivio a las bodegas Las exportaciones de vino cayeron un 11,9% hasta junio A pesar de que la devaluación de diciembre pasado Había tornado más competitivos a los vinos en el exterior El campo de cara al progreso Comparta novedades, fotos, videos y todas las entrevistas Encuéntrenos en Facebook Tranqueras al mundo Y bueno, el primer tema que vamos a tratar tiene que ver justamente con esta entrega Con este regalo de leche que sucedió el miércoles pasado en Rafaela Al oeste de la provincia de Santa Fe De donde, recién le decían los títulos, los tamberos santafesinos, cordobeses y entrerrianos Se unieron para esta nueva protesta por el deterioro de las condiciones de producción del sector Leche, 2000 litros de leche se entregaron Y alfajores para acompañar, ¿no? También está bueno esto de darle un dulce también a la gente Y no ser tan amargo este momento Porque me parece muy bien la modalidad de protesta Pero no nos parece a ninguno bien la modalidad de la protesta De tirar el alimento, de tirar la leche En este caso, bueno, se concretó y se eligió el camino de regalar la leche Y me parece muy bien Y endulzándolo un poquito para darle un toque más ameno Este tema de los alfajores Pero vamos a hablar con Agustín Pizzicini Él es vicepresidente segundo de Federación Agraria Argentina Quien representa a los productores más pequeños A los productores que son los que más sufren por estas horas el tema de la leche Porque centavos hacen una gran diferencia Para estas personas que tienen pequeñas producciones o medianas producciones Y que realmente les cuesta muchísimo trabajo poder cubrir los costos de la producción Agustín, bienvenido Ana Muraturi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien Bueno, cuéntame un poquitito cómo fue el tema este de la modalidad de la entrega de leche ¿Cuántas, aproximadamente cuántas personas estuvieron participando? ¿Hay unidad en cuanto a la protesta de los pequeños productores? Bueno, mire, ahí la cantidad de gente estamberosa Hay entre 100, 120 estamberos Lo que sí se juntó mucha gente Mucha gente Necesita Bueno, escúchame, Agustín, decime un poquitito La problemática la conocemos todos Los estamberos no terminan recibiendo el dinero que necesitan para continuar con este trabajo Las reuniones antes con el Ministerio de Agricultura quizá eran más acotadas Pero siempre se pidió esto de sentarse en una mesa a dialogar con la industria Y poder, de alguna manera, porque me parece que los subsidios tampoco ya están haciendo No están trayendo ningún tipo de solución ¿Qué pasa con lo que se está pidiendo? ¿Hay posibilidades de poder tener un entendimiento con la industria? ¿Se puede trabajar de otra manera? ¿Qué puede pasar con el tema tambero? Bueno, mira, nosotros hablamos ahí con el Ministro Ruzayle Y él nos ha prometido hacer una gestión que le ha venido el otro día Se juntó con los supermercadistas Entonces estamos intentando a ver si nos podemos sentar a la mesa A ver si le podemos buscar una solución entre todos Porque nosotros lo que entendemos Que el gobierno no tiene que poner plata Lo que tiene que hacer el gobierno Es tratar de tener una intervención virtual Y que salga de la cadena el precio que le tienen que pagar el productor Porque nosotros entendemos que si la industria está fundida En algún lado alguien se está quedando con lo que no le corresponde Sí, totalmente Ahora vos me decís una intervención virtual Una intervención virtual sería por internet, por ejemplo Porque en realidad Bueno, una intervención diciéndole Bueno, pague elena el supermercado Y nosotros también vamos sobre los impuestos Los impuestos, mira, hoy, por ejemplo El litro de leche cobra más el gobierno que el cambero Entonces nosotros le hemos pedido que algo le quiten de impuesto Para que afecte directamente al cambero Y también, bueno, al supermercadismo Que baje un peso, un peso cincuenta Para que le pague No que aumente la leche Nosotros no queremos que aumente la leche Porque entendemos que hay muchísima Hay mucho margen Para sacarle al supermercadismo Ahora, decime Porque yo siempre te pregunto lo mismo Primero se pidió un mercado Un gobierno que no interviniera En las negociaciones Ahora se quiere que el gobierno intervenga Este es un gobierno que dijo Nosotros no vamos a intervenir absolutamente nada En el tema de contratos entre particulares En este caso, digo Los tamberos Tienen un contrato con las lecheras Con la industria Porque cada uno le vende la lechera que quiere En función del precio que ésta paga Si el gobierno se niega a intervenir Porque la verdad es que yo no creo Por la modalidad, te lo digo Que tiene este gobierno Que intervengan, decirle a la industria Che, ustedes le tienen que pagar tanto Digo, ¿qué otro camino se puede dar? Se podría, por ejemplo Se me ocurre, no sé Sacarle algún impuesto a los tamberos No a la leche, sino a los tamberos Darle algún placer en cuanto a impuestos Un placer impositivo en cuanto a los tambos Donde están ubicados Disminuirles ese tipo de costos Bueno, hay que Por eso te digo Hay que sentarse a la mesa Y tirar ideas para ver de qué manera Se puede compensar, ¿me entendés? Nosotros estamos dispuestos a todo Y el gobierno Si bien Tener razón lo que decir Que no quiere intervenir Pero bueno En una economía regional Nosotros si no No hay intervención Del Estado Estamos al horno Nos faltan las papas Nada más Porque nosotros Los más chicos Si no tenemos intervención Del Estado Este No para El Estado no va a intervenir Agustín O sea Esto es una realidad Poniéndole plata Sino simplemente para decirle Usted pague lo que corresponde Nada más Te lo digo porque tampoco A ver Tomaron la decisión De no hacerlo Con el tema de los granos Ni de las semillas O sea Dijeron Por ejemplo En el caso Monsanto Si una persona Compra semillas O una persona Vende los granos Y tiene que pagar Realías por eso Nosotros no vamos a intervenir En el precio Que se pague Ni en el mínimo Ni en el máximo Esos son contratos Entre privados Que se hacen Con las semilleras No vamos a intervenir Con los precios Te lo digo Porque estoy viendo Que por ahí Ustedes están Pidiendo cosas Que van por el camino Errado Entonces No, no Nosotros No es de ahora Que venimos Errado O Simplemente decimos Lo que Nos corresponde decir Porque somos Un impidio gremial Nosotros decimos Que Las extensiones Tienen que ser Cementadas ¿Entendés? Porque ellos dicen Bajamos Las extensiones El 5% Yo te digo Te explico Bajan 5% Más Más Pequeños Productores Van a desaparecer Y no es que No queramos Que saquen Las extensiones Queremos que Las extensiones Sean Sementadas Uno le puede Cobrar Las extensiones A uno que Tiene 5 mil hectáreas Como el otro Que tiene 100 Y está subsistiendo Nosotros vamos Por la subsistencia Los otros van Por la rentabilidad Estamos enfocados Diferentemente ¿Entendés? Y eso El gobierno lo sabe Porque Viene Viene Del palo nuestro No es una Una cuestión Que estamos hablando De diferentes idiomas Estamos hablando Del mismo idioma Lo que pasa Que hay decisiones Políticas Que la tiene que tomar El presidente No la tiene que tomar Un ministro Yo te digo El otro día Estaba hablando Con un banquero Y me decía Exactamente lo mismo Que me estás diciendo Vos Me decía Estamos en el horno Si siguen Quitando las retenciones Y en este caso Viste que Bueno Un acuerdo Con la gente De Axoja Justamente Para avanzar En el tema De la quita De retenciones Que se había prometido Progresivamente Ahora El eje De campaña De este gobierno Fue Vamos a eliminar Las retenciones Y todo el mundo Votó eso Ahora Aparecieron los problemas Después que votaron Los mismos productores Bueno Lo que pasa Es que Bueno No nos metan Nosotros En la misma bolsa Porque Hay productores Diferentes La gente cree Que el campo Es todo lo mismo No es todo lo mismo Hay productores chicos Y productores grandes Nosotros somos productores chicos ¿Entendés? Porque la gente Cuando dice Bajó las retenciones Le están dando todo el campo La sociedad se equivoca No somos todos los mismos En el campo En el campo No es lo mismo El que tiene 100 de pregui Que tiene Mil o Dos mil No es lo mismo Por eso te lo digo Por eso te lo digo Para que lo expliques Y para que se entienda Porque la gente No entiende nada No, no Pero Lo otro Bueno Si la gente Nosotros Lo que pedimos Se lo pedimos El otro gobierno Se lo pedimos Este Y se lo seguiremos pidiendo Si no hay Si nosotros Nos ponen El libre mercado O mercado Que no hay intervención Nosotros damos el horno Te lo digo Yo de ir a ¿Entendés? Decime una cosa Agustín ¿Cuál va a ser La próxima marcha El próximo encuentro O van a volver a charlar Con las autoridades? ¿Cómo va a pasar? Nosotros tenemos Línea abierta Ahí con Bruyay Le hablamos ayer Él se va de viaje Ahora una semana La otra semana Le vamos a llevar Algunas propuestas Y vamos a sentarnos Con él Si no tenemos suerte Con él Nosotros Hemos hablado Con los gobernadores Yo tengo que hablar Ahora con el gobernador De Córdoba Con el gobernador De Santa Fe No hay ningún problema Tenemos que hablar Con el gobernador De Entre Ríos Para que nos acompañen A hablar A pedir una audiencia Para hablar Con el presidente Para que se tome Una decisión política Porque nosotros Vemos que Más que propuesta Lo que hay que buscar Es una decisión política Para el tema De la lecería Porque hace siete meses Que se dijo Que se iba a solucionar Martín no dijo Que no iba a solucionar Y no ha solucionado nada Ahora ¿Ustedes creen Que San Martino O Burgeyle Están tomando Decisiones Que nada tienen que ver Con lo que se manda Del Estado Nacional Digamos Del presidente Por eso digo Pasaron de San Martino A Burgeyle No Por eso Porque nosotros Entendemos Que hay que ir Escalando posiciones Porque si no No lo soluciona San Martino Bueno Que lo solucione Burgeyle Y si no lo soluciona Él Que lo solucione el presidente Aquí no tiene solución Porque No solamente el precio También lo ha afectado Muchísimo Las retenciones Las inundaciones Y eso hace Que han desaparecido Entre 200 y 250 Camberos En toda la cuenca Leche No solamente Córdoba Sino también Santa Fe Y Entre Ríos Agustín Te agradezco muchísimo El panorama Que nos pintás Y bueno Nos contás Más adelante Cómo sigue esto ¿Te parece? Muy bien Muchas gracias Gracias Que tengas buen día Hasta luego Agustín Pesichini Es vicepresidente segundo De Federación Agraria Argentina Nos contaba un poquitito Cómo es la situación Qué es lo que esperan Qué es lo que se pide Y la diferencia también Que hay entre la realidad De un productor Sojero grande La realidad De un productor mediano La realidad De un pequeño productor Tambero O sea Son producciones Totalmente diferentes En un punto también Yo quiero llegar A esta convergencia De ideas Porque Todos los consumidores Estamos como desorientados No entendemos Por qué faltan las cosas Por qué sola la otra Por qué sube Entonces Tenemos que tener en cuenta De dónde viene Lo que consumimos Qué es lo que gana Cada uno de los productores Por qué se pide Y de dónde vienen También cada uno De los aumentos Por qué hay tanta diferencia Entre el productor Y la industria Por qué nunca Se sentaron a conversar Por qué nadie Nadie Ha hecho Esta casi obligación Que tendrían que tener La industria Y los tamberos De sentarse a negociar Porque realmente Realmente Esto se tiene que llevar a cabo O sea No Si yo trabajo En esta radio Y nunca me reúno Con el gerente De programación O sea Nunca voy a tener Una idea De hacia dónde Tengo que ir Con el programa Nunca nadie Va a tener que ver Nada con nadie Cada uno va a trabajar Individualmente Y la radio Va a ser un desastre Entonces Con la producción Pasa exactamente lo mismo Si vos estás comprando Un producto Tu materia prima Que viene De determinados sitios De determinados productores Tenés que tener Indefectiblemente Una charla Sentarte con ellos Y convenir algo Porque no se trata De quién gana más O quién gana menos Se trata de hacer Un conjunto En la producción De trabajar en equipo Si tanto hablamos De trabajar en equipo De cambiar De superarnos Y de ser Más unidos Más federales También tenemos que hablar De este tipo de encuentros Que son necesarios Para la producción El que produce La materia prima Tiene que sentarse En una mesa Con representantes También de la industria No hay manera Sino de llevar Un trabajo En conjunto Para adelante Así que bueno Nada Desde aquí Propendemos eso Desde aquí Nosotros Apoyamos Justamente Este encuentro Este tipo de encuentros Y creo que van a tener Muchas más soluciones Que conflictos Así que es mucho más fácil Resolver Que seguir en el medio Del conflicto Ya volvemos Con más Tranqueras del Mundo Pase las Tranqueras Entre en contacto Con la Tierra Tranqueras Arroba Radio El Mundo Punto Con Punto Ar Opinen Pregunten Compartan Veo las cosas Como son Vamos de fuego En fuego Egnotizándonos Y a cada paso Sientes Otro Déjà vu Oh no Lugares que no existen Lugares que no existen Y lugares que sí existen Y nosotros te queremos invitar A los lugares que existen Para que no te pierdas Ninguna de las actividades Que hay dando vueltas Por esta hermosa república Por ejemplo Tenemos la Feria Verde Marcos Paz Que se realiza De 14 a 18 horas Hoy en el Jardín Botánico Municipal de Marcos Paz Para más información Puedes escribir un correo A Ecología Urbana Arroba Marcos Paz Punto Gov Con B Corta Punto Ar Y también tenemos El decimoctavo Festival Internacional Del Guiso Que se realiza hoy Mañana En el Parque de Turismo Municipal de Paso De Los Libres Allí en la provincia De Corrientes Un beso enorme A todos nuestros amigos De Corrientes Y a todos los que están viajando ¿Por qué no? Para pasar el fin de semana allí No se pierdan un guiso Correntino Que va a venir De re chupete Tranqueras sustentables Y ahora sí vamos a repasar Nuestras tranqueras sustentables También mira Me quedé con Corrientes ¿No? Una provincia Que ha empezado En estos últimos años A cuidar mucho Su medio ambiente A trabajar Más firme En la sustentabilidad Habida cuenta De que había Muchos Muchos problemas Ecológicos Había muchos problemas Con el medio ambiente Y bueno Si bien va a llevar Un tiempo Corregir Y trazar Una nueva línea Una nueva forma De vida Ya se está Iniciando Cuidando este camino Cuidando los humedales Cuidando También Que bueno Que no vaya gente A hacer caza indiscriminada Pesca indiscriminada Reacondicionan Aprovechando Desde 2014 Con este proyecto Con este programa Que se llama Mi Huerta Y bueno Un poco como decís vos Es la idea De trabajar Con los más chicos Trabajar con escuelas Poder concientizar No solo Sobre una buena alimentación Sino también Trabajar con las escuelas En todo lo que es La producción Y el autosustento Como decís vos Desde alimentos No solo que puedan mejorar Y puedan utilizar Lo que ellos mismos Cultivan Sino también Las docentes Utilizan Este método De Huerta Para enseñar Diferentes Materias Y en muchos casos Las escuelas También Lo que hacen Es realizar Proyectos productivos En donde comercializan Este Lo que se planta En la Huerta Y obviamente Con eso Ese dinero Vuelve a la escuela En cosas que la escuela Realmente necesite Es un proyecto Bastante integral ¿Cómo nace esta idea? Contame un poquitito Mira La verdad Carrefour Y la Fundación Carrefour Hay un eje Que trabaja muy fuerte En lo que es responsabilidad social O para la gente Que no sabe Que es responsabilidad social Como volcamos Nuestro compromiso Con la comunidad Y no tiene que ver Con la alimentación Y otro eje Que trabajamos Tiene que ver Con el medio ambiente Siempre decimos Justo a que Huerta Niño Cumple esos dos Trabajar con la alimentación También en una pata Medioambiental Y siempre decimos Que la primera responsabilidad social El primer compromiso Que uno tiene que generar Es con sus empleados Y en este proyecto Y en este proyecto en particular Todas las huertas Que realizamos A nivel nacional Vamos viajando Por diferentes provincias Carrefour está presente En 22 provincias Así que En este proyecto en particular Las huertas Son realizadas Por voluntarios Por empleados nuestros En una jornada De voluntariado Que organizamos Y bueno Vamos viajando Provincia por provincia Con voluntarios De todo el país Y son ellos Y yo también me incluyo Los que hacemos Las huertas En diferentes escuelas Del país Contame una experiencia Personal Candela Algún lugar Que hayas llegado Y que realmente Me imagino que deben Haber sido las primeras Porque después uno Es como que se va Curtiendo un poquitito Y va trabajando Un poquito Dejando el sentimiento De lado Porque si no Lloras en todos lados ¿No? Pero contame un poquitito ¿Qué te pasó En estas primeras huertas? Mira Yo como siempre digo La primera No me la voy a olvidar nunca Que fue allá Por el 2014 A ver Experiencias Y anécdotas Tenemos un montón Porque ya llevamos Más de 28 huertas Hechas desde el 2014 Hasta ahora Y hace muy poco También hicimos una huerta En simultáneo En el norte Y al sur En el fin del mundo Al mismo tiempo Y me acuerdo De la primera Sobre todo Que la verdad Que a ver Uno tenía el concepto De cuando fuimos A la escuela Era una escuela Que tenía bastantes necesidades Y la verdad Que en su imaginario Este Uno pensaba Que bueno Era hacer un pozo Tirar las semillas Y demás Y cuando llegamos Con todos los voluntarios Nada Veíamos que había Todo un terreno Con pasto Súper alto Que teníamos que Obviamente Cortar Que no era solo un pozo Teníamos que construir Un invernadero Teníamos que Hacer de todo Y la verdad Como experiencia Fue sumamente rica Porque lo habíamos hecho Con voluntarios Del formato Market Éramos como 40 personas Que era la primera vez Que todos Hacíamos huerta Y el impacto No solo De poder Relacionarte Con otros Compañeros De tu misma Empresa Que por ahí No estás en contacto No conoces Pero que todos Somos parte De la misma familia Que es Carrefour Ver la cara De los chicos Porque interactuamos Con los chicos Los chicos También nos acompañan Con los docentes Y construimos en conjunto La huerta Y siempre digo Que lo más rico De esto Lo que más me llevo Es cuando entras A la escuela Y ves como está La situación Y cuando finalizas La jornada Ves lo que construiste Entre todos Al principio Como todo Uno no conoce A los chicos O no conoce A las docentes Y vas viendo Siempre las huertas Las inauguramos Con una charla Y es automático Y pasa en todas Y me pasó en todos Los demás Que al principio Están los chicos Por un lado Y los docentes Por un lado Y todos los voluntarios De Carrefour Por el otro Y a medida Que van pasando Las horas Y vamos hablando Íbamos construyendo La huerta Empezamos a interactuar Y al final Ya estamos todos Mezclados con todos Conocer las historias De los chicos De los docentes Lo que van a hacer El compromiso Que tienen Y siempre digo Que muchos docentes Que hacen patria Que están sumamente Comprometidos Y valorar Todo ese esfuerzo Y cómo se las rebuscan Para que los chicos Tengan una buena educación Para que les enseñen Y eso la verdad Que el conocer gente Y el ver realmente Con el esfuerzo De todo Lo que se construye Es imparable Y no te lo olvidás nunca Sí, aparte Y te queda en la Te queda en la memoria O sea, te queda en el corazón Porque realmente Es cuando llegás Que no hay nada Y cuando te vas Cómo quedó Y eso para mí No tiene precio Y no me lo olvido Por eso es una actividad Que realmente disfrutamos Es un programa Que disfrutamos mucho Porque están todos Los voluntarios De Carrefour A nivel nacional Haciendo las huertas Y acá Cuando hablo Que están todos Los voluntarios Hemos hecho huertas Donde están No solo Nuestros empleados Voluntarios Sino también Los hijos Y ver la interacción De padres Con chicos De diferentes categorías Hay gerentes Hay directores Hasta el presidente Y su huerta O sea, no importa acá Qué categoría tengas Dentro de la compañía Sino obviamente estamos todos Por el mismo objetivo Y la verdad que se ve Y bueno Por eso estamos Desde 2014 Junto a Huerta Niño En eso también Quiero destacar Que Huerta Niño Para nosotros Es un socio Es un partner Súper estratégico Hace muchos años Que tenemos esta alianza Y la verdad Que también Con su conocimiento Su expertise Y cómo organizan Las jornadas Me tengo que sacar El sombrero Y es una ONG Con la verdad Que trabajamos súper bien Qué bueno Qué bueno Y aparte Te quería decir Que no solamente Es lo que ustedes dejan Lo que vos ves En ese cambio En esa jornada Sino lo que le dejas A cada uno de ellos Porque yo te puedo asegurar Que cuando un chico Tiene este tipo De atención De una empresa O de una persona Que llega de otro lado Así llegue de visitante Cuando un chico Tiene la atención De una persona Que viene de otro lado Y encima Le enseña algo Eso no se olvida Nunca más Vos no te vas a olvidar El trabajo que hiciste Pero ellos Obviamente van a tener Otro puntapié Para reiniciar Y para cambiar En muchos aspectos Su vida Porque esto Le siembra una semilla En el interior Que bueno Que realmente Puede dar Una planta muy linda Y obviamente Sé que la va a dar Porque estas acciones Son muy buenas Y no se esperan De un supermercado De un supermercado Tan grande Que justamente Vende verduras ¿No? Y podría hacer Su negocio Sin pensar En ayudar O colaborar Con la comunidad Sí, a ver La verdad que Comparto lo que decís Creo que Y cada vez más Empresas somos Las que realmente Nos damos cuenta Del impacto Que tenemos En la comunidad Y que la única manera Realmente es que Cada uno Desde su lugar Contribuya Y aporte Y dé su grano de arena Con el caso De las huertas Y lo que decías De que los chicos No se lo olvidan Y uno tampoco Habla más allá De estas acciones En particular De dar tu tiempo De dar tu tiempo Hacer bien Hace bien Cuando ves realmente La cara de los chicos Y lo que lográs En conjunto Es algo que es impagable Y vuelvo Estamos donando Más allá obviamente De la construcción De huerta y demás Te moviliza vos Internamente Porque vos estás Donando tu tiempo Realmente para alguien Que lo necesita Y creo que habla Un poco de Cada uno Dejar de mirarse Uno y poder ver El otro La necesidad Y bueno No importa cuánto aporte Si mucho o poco Lo importante es hacer Y bueno Creo que este es Un claro ejemplo Qué bueno Qué bueno Candela La verdad que me encanta Lo quería compartir Con la gente Porque bueno También pueden ingresar A la página www.carrefour.com.ar O www.carrefour.com.ar Y ver las acciones Que llevan adelante Y bueno No sé Si la comunidad ¿Puede la comunidad Participar por ejemplo De estas huertas O es solamente Un trabajo de la empresa? No, a ver Mira En principio Si es un Este programa Es en especial Mi huerta Es un trabajo Que hace Carrefour Es una opción De Carrefour Sí lo que puedo decir E invitarle a los oyentes Que si tienen Escuelas O mismo también Que sus escuelas Quieren hacer Cada proyecto Que nosotros hacemos Es porque una escuela Envía un proyecto Huerta Niño Diciendo Yo quiero ser huerta Yo quiero trabajar Con mis alumnos En esta temática Necesito hacer una huerta No solo para mejorar La alimentación Porque muchos chicos Comen en el colegio Sino porque tengo Pensado esto Y ahí es donde Huerta Niño Recibe esos proyectos Los evalúa Va a las escuelas Ve si se puede o no Que es lo que se necesita No es lo mismo Hacer una huerta En Ushuaia Por el tipo de clima Que tiene Y también por las Por las condiciones De la escuela Que hacer una escuelita De Salta O de La Rioja Entonces por eso También hay todo Un trabajo previo Este Y ha habido escuelas Que tenían ganas De hacerlo hace un montón De tiempo Y bueno Ya te digo Presenta el proyecto Huerta Niño Huerta Niño analiza Qué tipo de proyecto Educativo es Quien va a estar a cargo Cómo van a trabajar Todos los alumnos Estos proyectos Casi siempre están Participan todos los Los grados Todos los cursos Y luego de eso Una vez que se evalúa El lugar Es ahí donde decimos Bueno ok Carso va a ser Tanta cantidad De huertas al año Así que Si invito a los oyentes A que si Son docentes De alguna escuela Y quieren presentar proyectos Huerta Niño Abre más Los brazos Más que nunca Y nosotros obviamente También acompañamos Buenísimo Buenísimo Candela Te agradezco muchísimo Tu tiempo Muchísimas gracias Por acercarnos Esta información Creo que es fundamental Dar a conocer Este tipo de actividades Porque así nos vamos Contagiando ¿Viste? Y nos vamos volviendo Un poquito mejores Es cierto Este colaborar Ayudar Hace muy bien Y la verdad Es que también Estamos tratando De construir Una sociedad Diferente ¿No? Sí Obviamente Y para construir Una sociedad Diferente Y es parte Y es parte de todos Todos somos parte Del problema Si querés Y también todos Tenemos que ser Parte de la solución Así que Esto es sumar Voluntades Nosotros tenemos Nuestro programa De responsabilidad social Se llama Sumando Voluntades Porque realmente Creemos en esto Cada uno en su lugar Tenemos que sumar Voluntades Y entre todos Seguramente Vamos a generar Cambios Pero tenemos que ser Partes y protagonistas De ese cambio Gracias Candela Un beso enorme Y buen fin de semana Un beso para vos Para todos los oyentes Y muy buen fin de semana Gracias Hasta luego Candela Arias Es gerente de sustentabilidad Y RCE De Carrefour Argentina Que junto a la fundación Carrefour Y a la fundación Huerta Niño Construyen O condicionan Huertas comunitarias En escuelas Así que si Ustedes quieren Si algún docente Está escuchando Y quiere participar Ingresen a la página www.carrefour.sustentable.com Busquen ahí La opción De enviar su proyecto Y por supuesto Van a tener Una pronta respuesta Ya volvemos nosotros Con más tranquilas El mundo Seguinos en Twitter Arroba el mundo AM 1070 Espacio publicitario ¿Está pensando en invertir? Adrián Mercado presenta Expo Real Estate Conozca las mejores Opciones de inversión En Estados Unidos Europa y Latinoamérica El 24 y 25 de agosto En el Hotel Hilton De Puerto Madero Invitación exclusiva De Adrián Mercado El placer de operar Con el que sabe ¿Cuál es el documento Más importante? Cuando la información Lo es todo Si el documento Es importante La compañía Es importante Impresoras láser Y fotocopiadoras multifunción Kiosera Servicio técnico En todo el país Y el más bajo Costo por copia Bruno Hermanos Distribuidor oficial Kiosera En la República Argentina 4362-4700 Fin de espacio publicitario El mundo Es el mismo que siempre El mundo cambia Comprobalo Escuchados en la web www.elmundomil70.com ¿Qué hay más allá De las tranqueras? Ay, ¿qué hay más allá De las tranqueras? Mirá Hay tanto 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 Se viene la semana De la miel Vamos a poder Disfrutar de una semana A pura miel Tirarnos miel encima Comer productos Hechos con miel Untar nuestras tostadas Hacernos baños de crema Sí, aunque Aunque te parezca absurdo Te digo Hay una receta Que hace que el pelo El cabello Te quede muy bien Muy sano Muy brillante Muy saludable Con miel Agarrás la miel Sí Te humedecés un poquito El pelo Te frotás un poquito Con miel Así de sencillo Con el pelo limpio El cabello limpio Te frotás así Y la dejas actuar Un rato Unos 10 minutos 15 minutos Quedás toda pegajeada Después te enjuagás El cabello Y lo secás Normalmente lo usás Como Te queda Te da unos nutrientes Espectacular No la sabías Alberto Me mira como diciendo Se volvió loca No me volví loca Y vos no lo usaste a tiempo Por eso quedaste como Donald Trump Este Y también es muy bueno Para la piel No solamente ingiriéndola O sea que sale Desde adentro Con todas sus vitaminas Y minerales Sino también Sino para hacerse máscaras Mascarillas Para las mujeres Para ser divinas Como la reina Como la reina abeja Pero bueno Te cuento que del 8 al 14 de agosto Se va a llevar a cabo La semana de la miel Bajo el lema Sumale miel a tu vida Y a partir del trabajo Y a partir del trabajo articulado Entre los gobiernos nacionales Y provinciales Con las distintas asociaciones De productores apícolas Se van a llevar a cabo Distintas actividades En Buenos Aires La Pampa Mendoza Corrientes Santiago del Estero Santa Fe Chaco Misiones Neuquén Entre Ríos Río Negro Salta Chubut Y Córdoba Y el principal objetivo De esta campaña Consiste en fomentar el consumo Y lograr que el producto Forme parte de las compras habituales De los argentinos Lo que tendríamos que hacer nosotros Es fomentar Como en Estados Unidos El uso de la miel Para las golosinas Las golosinas se consumen muchísimo Nosotros somos también Grandes consumidores de golosinas Y vos sabés que en Estados Unidos La base de las golosinas Para los niños y grandes O no tan niños Es la miel Eso también es un trabajo Que nosotros tenemos pendiente Bueno Ahora vamos a conversar A partir de la semana de la miel Con Claudio Jaroswetsky Él es propietario Del parque temático Apícola El Árbol Que nos trae una propuesta No solamente para degustar la miel Sino también para aprovechar Otras cualidades De la producción Claudio, bienvenido Ana Muratura te saluda ¿Cómo estás? Hola Ana Muy bien Gracias por la comunicación Bueno Sos un tipo dulce Me imagino Más o menos Más o menos Más o menos Entonces te tienen que picar Más abejas Te digo Para endulzarte un poquito La vida Nos pican bastante Las abejas Te pican ¿No? De las abejas Si nos pican Bastante Bueno Es parte de nuestro trabajo Y ya lo tenemos Incorporado Y además Una ventaja Que tenemos los apicultores Además de las bondades Que nombraste De la miel Es que no tenemos Reuma Ajá Debido a la pitoxina Que es la toxina De la apis Que vendría a ser la abeja Sino también Para consumo En medicinas Porque estamos abriendo Una puerta muy importante Sobre todo Para la gente Que tiene los problemas Que sufre los problemas En las articulaciones Que sabe Lo que significa Tener ese dolor Claro Claro Vos sabés que Sobre todo En el norte de Europa Se utiliza muchísimo La apiterapia Y bueno Te escuchaba recién Cuando muy bien Decías De las golosinas Con miel Bueno Europa Que es Prácticamente El mayor consumidor De las mieles argentinas Que son consideradas Una de las mejores Mieles del mundo La utiliza Sobre todo Como base De alimentos No como Como consumo Directo de miel Claro Claro Eso es muy bueno A tener en cuenta Porque Bueno Ahora que tenemos Así Como la idea De producir De industrializar Más nuestros productos De darle valor agregado Quizá también Tenga que empezar A tener en cuenta Cuáles son las propiedades Y qué podemos sacar De esa producción Para poder mejorar Y para poder dar trabajo Y también dar calidad de vida Pero contame un poquitito Claudio Sobre tu desarrollo Sobre este parque temático Apícola El árbol Dónde está ubicado De qué se ocupa Qué nos puede mostrar Qué opciones tenemos Estoy ubicado lejos Lejos de Buenos Aires Pero bueno Llegan Todos nuestros productos Llegan a Buenos Aires Y está En el mercado De Buenos Aires En nuestra miel Estamos ubicados En San Marcos Sierra Que es un pueblito Pequeño De 5 o 6 mil habitantes En Córdoba En el norte De la provincia De Córdoba Claro Tenemos dos ríos Muy lindos Que son Bueno En San Marcos Precisamente Y el río Quilpo Camino a Cruz del Eje Camino a Cruz del Eje Sí Estamos 15 kilómetros Antes de llegar A Cruz del Eje Y es considerado Uno de los lugares Más importantes Del mundo En cuanto a producción De miel Lamentablemente A nivel país Bueno Lo que pasa es que El consumo de miel A nivel país No está muy difundido Pero a nivel mundial Las mieles De San Marcos Sierra Tienen una Alta consideración Y precisamente Una de las mieles Yo te digo Las mieles Porque en realidad Son distintas mieles Sacadas en distintas Etapas del año Dependiendo De dónde Livo la abeja Dónde sacó Los néctares Y precisamente Hay una Que es la miel De Mistol Que es considerada Una de las mieles Más antibióticas Del mundo Mirá vos Bueno Con el Mistol Se hacen también Este tipo de jarabe Que se hace Los arropes Los arropes Exactamente Los arropes Y bueno Y me imagino Que la abeja Pobrecita En su trabajo Porque se esfuerzan Las abejas Para poder hacer Un poco de miel En su trabajo Denodado Y robando Las florcitas Robando El polen Del Mistol También le da Un valor plus Porque ya que es bueno El Mistol Claro El néctar Y el polen Vos sabés que más Que robando Te cuento Como una historieta Muy chiquitita Pero muy importante Para la vida Porque Las abejas Son simbióticas Con las plantas Productoras De flores De hecho Las plantas No se pueden desplazar Para tocarse Y para fundarse ¿No? Claro Por eso es que Ellas desarrollan Flores Y por eso Esas flores Tienen olores Colores Y sabores Para llamar A grandes distancias Las abejas Para que se apoyen En esas flores Buscando los néctares Que tendrían Ser las materias Primas de las mieles Por eso es que Dependiendo de la planta Que esté en flor Va a ser el color El sabor La textura El aroma Y la propiedad Terapéutica De cada miel Y cuando se llevan Ese néctar De la flor Se llevan pegados Los polenes Que es la parte masculina De esa flor Y cuando visitan Otra flor De la misma especie La fecundan Y a partir de eso Las fructificaciones Por eso es que Son simbiosis Sin abejas No hay flores Sin flores No hay abejas Sin las dos No hay frutas Sin frutas No hay animales Ni pájaros Porque la fruta Hace lo mismo Con los animales Ni pájaros De seducirlos Para que estos Se coman los frutos Se metan La semilla al estómago Y cuando defecten Creen la nueva planta Y bueno Y sin animales Esta charla sería imposible ¿No? Somos dos de ellos Que estamos charlando Por teléfono Totalmente Hay una película Muy linda Que se llama Bee ¿No? Abeja en inglés Que justamente Muestra la polinización Y lo que pasaría Si las abejas Se dedicaran Al ocio ¿No? Si ellos no polinizaran El mundo se terminaría Porque es verdad Somos parte De ese insecto Que muchas veces Corre riesgo Por las producciones Estas Que irrumpen Y que se vuelven Económicamente Claro Claro Económicamente Tan importantes Y que hacen Que la gente Enloquezca Por ganar un mango más Y no se da cuenta Con lo que destruye Pero bueno No me queda tan lejos El tema es que va a comprar Con ese mango más ¿No? Y bueno Y un cajón más lindo Y ya no se puede comprar Un cajón más lindo Este Vos sabés que Ni siquiera eso Porque no va a haber plantas Para allá Es verdad Es verdad Es verdad Pero San Marcosierras No me queda tan lejos Ya mira Ya me envalentoné De paso Esperamos De paso Voy a visitar Este A un amigo Que tengo por ahí A Quique Pessoa Que se hizo un hotelito Por ahí Es un amigo en común Que sabe Hacer unos buenos vinos Es un mundo pequeño ¿Viste? Nos terminamos Conociendo a todos Flor de Peludo Que es un vino excelente Que hace Quique Flor de Peludo Es buenísimo Flor de Peludo Es el nombre del vino De Quique Quique es un genio Hemos degustado varios De esos vinos Y Flor de Peludo Se deben haber agarrado También Bueno San Marcosierras No me queda tan lejos Ya puedo ir a San Marcosierras Cuando me voy En lugar Te dite a Carlos Paz Pasás por Carlos Paz Para no sacarle turismo A Carlos Paz Pero después Seguís por esa misma ruta Y te vas para el lado De San Marcosierras Llegamos a San Marcosierras Y nos encontramos Con tu parque temático ¿Por qué es un parque temático? ¿Qué ofreces Claudio ahí? Y es un parque temático Así lo catalogué Y En realidad Lo que hacemos aquí Es mostrarle al turismo Y también trabajamos con colegios Durante el año Le mostramos las distintas plantas Autóctonas del lugar Las que forman parte De esa diversidad Y son Y las Que de paso Son las que le dan A las abejas Esos néctares Para hacer Esas distintas mieles Y a su vez Esas abejas Las ayudan Con esas fecundaciones Cruzadas O polinizaciones Para crear los distintos frutos Para que exista también La flora Y la fauna Típica del lugar Es eso Es un principio De biodiversidad Y tratamos de mostrárselo A la gente Para mostrarle De dónde viene Este producto Que es la miel Y lo importante Que son precisamente Mantener Abejas Y mantener Floras autóctonas Claro Es muy importante Es muy importante Antes que terminemos De deforestar todo Yo voy a sugerirle A mis oyentes Que se den una vueltita Por San Marcos Está haciendo mucho frío Por allá Claudio Y ahora Mirá Yo estoy hablando Con vos En Renera No La temperatura Acá Es un Es un Vallecito Que tiene Un microclima La temperatura Es bastante estable Durante todo el año Obviamente Norte de Córdoba En verano Hace calor Claro Hace calor Pero bueno Para eso Tenemos Los hermosos ríos Que tenemos Para Para mitigar Para refrescarse Ahí Para mitigar Y decime ¿Ustedes están abiertos Todo el año? Todo el año Estamos Menos primero de enero Los otros 364 días del año De 9 a 19 O sea Estamos Prácticamente todo el día Y como te decía Trabajando con colegios Con grupos de turistas Yo tengo Por otro lado Una marca Daniel Que es Prácticamente esta El árbol Y que está Distribuida En bastantes lugares del país Prácticamente en todo el país Ajá Pero lo mismo Nunca renuncio a este parque Que lo creé Hace más de 12 años Y que Me da más satisfacciones Que beneficios económicos Pero que me encanta Porque Me encanta poder transmitir Con niños Y con grandes Contarles sobre las plantas Contándoles Sobre cómo Cómo ellas interactúan Para Para darnos la comida Y el oxígeno Que respiramos No nos olvidemos que Lo que nosotros respiramos Es un residuo de plantas ¿No? Precisamente a partir De la fotosíntesis Esa que nos acordaremos Del colegio ¿No? Sí Cambiamos Cambiamos dióxido de carbono Por oxígeno Exactamente Claro Exactamente Exactamente Y es bueno Es bueno Es bueno para mí También Y creo que es bueno Para la gente Poder aprender Era a conocer Porque cuando uno Conoce Empieza a respetar Y a querer Y deja de considerar Que esa planta Es prácticamente Su enemigo Que tiene que sacarla Para hacer más lugar Para sembrar soja O sembrar maní Que por ahí está bueno Que se siembre Pero siempre con el respeto Claro De cuidar un poco La biodiversidad Como la huerta orgánica Viste Que siempre se dejan Las flores en el medio Justamente para que Lleva a cabo Ese trabajo De cuidarlo Claudio La página es www.mieleselarbol.com.ar Yo invito a toda la gente Que entre en tu página Para poder relacionarse Con vos Y con tus productos Te agradezco enormemente Actualizada Pero bueno Pero Bueno Actualizala Pero la idea es tratar de Actualizala ya Ponete de la una Me gusta mucho más Estar con las plantas Y con las abejas Que con las productos Pero es importante eso Claudio Es importante Porque si no No podés cumplir Con tu parte De comunicar Y de dar a conocer Esto tan lindo que haces Así que Claudio Largamos el flor de peludo Bueno Mejor nos juntamos un día Nos comemos unas mieles Y nos tomamos unos vinos Con pesoa ¿Te parece? Perfecto Perfecto Las mieles a la tarde Y bueno Y el vinito Ahí está Con un asado De lo de Quique Me encantó Me encantó Te mando un beso enorme Un placer Un placer Gracias Para mí también Gracias Que tengas buen fin de semana Hablamos con Claudio Jaroswepski El ex dueño Propietario del parque temático Apícola El Árbol Que produce Y que muestra también Su producción allí En San Marcos Sierra En la provincia de Córdoba www.mieleselarbol.com.ar Seguinos en Facebook El Mundo AM 1070 Espacio publicitario En Caledonia Seguros Llevamos 80 años brindando seguridad Tranquilidad Y un excelente servicio a los argentinos Inmejorables coberturas El precio más competitivo del mercado En Caledonia Seguros Vos sos lo más importante www.caledoniaseguros.com.ar 5252 1010 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400 Número de inscripción 0057 www.ssn.gov.ar En minutos más En el aire del mundo Agenda política Con Jorge García La droga no discrimina Solos Nunca pudimos Juntos Lo estamos logrando Somos adictos en recuperación Narcóticos anónimos www.na.org.ar Teléfono 0800 33 34 720 Podemos ayudarte Fin de espacio publicitario Seguimos en Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Últimos minutitos del programa Pero no por ello Menos importante Si vamos a hablar De un desarrollo Que realmente Va a marcar Una diferencia Es porque Se presentó En el congreso De Aprecid Que se realizó Del 3 al 5 de agosto Pro Fertil Presentó junto a Crea Una herramienta Llamada Maicero Que es un sistema Creado Para auxiliar La toma de decisiones Basada en el uso De modelos de simulación Pero vamos a Preguntarle Más exactamente Cómo funciona Y de qué se trata A la ingeniera agrónoma Mirta Toribio Ella es coordinadora De investigación Y desarrollo De Pro Fertil Gracias por su tiempo Ingeniera Ana Murature La saluda ¿Cómo le va? ¿Qué tal Ana? Bueno, un placer Tenerte aquí con nosotros Igualmente Bueno, contame un poquitito Así brevemente ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona Maicero? ¿Cuál es la utilidad Que le podemos dar? ¿Y si es una aplicación Que se debe bajar Al teléfono? Bueno, Maicero Es una herramienta De diagnóstico Basada en un programa De simulación Que es el Ceres En el cual En el cual Ya hace varios años Estamos trabajando Con el mismo Y el año pasado Se firmó un convenio Por cuatro años más Para seguir avanzando En distintos núcleos Y poder Digamos Ampliar Esta herramienta Para más zonas Del país Maicero Simplemente Es una otra herramienta De diagnóstico De las tantas Que existen Que podría sumar Esta herramienta A la planificación De la fertilización En maíz Es más conocido El triguero Como para Como En los cultivos De trigo Digamos Esta herramienta Si ahora Lo que queremos lanzar Este año Es Maicero En forma web Así que Por eso Se presentó En Aprecid Esta herramienta Como para que la conozcan En este momento Se puede A través de los chicos De Aprea Que están desarrollando El mismo Poder bajarlo Pero En unos cuatro meses Más o menos Ya lo vamos a poder Bajar vía web Así que Va a ser Gratuita para todos Que bueno Y decime Allí se ponen O sea A ver Se cargan los datos Por ejemplo Que vos tenés el terreno Las condiciones climáticas ¿Qué es lo que cargas Para que Maicero funcione Y te pueda ayudar Como herramienta? Si Mira Lo principal Es tener El análisis Del suelo Un rendimiento Potencial Estimando Para la zona Las condiciones De humedad Y lo que te da Maicero Es la posibilidad De Elegir un núcleo Elegir Un lote O una zona Semejante A la que tenemos Nuestro lote Teniendo Teniendo La posibilidad De saber En ese lote La serie De suelos Nos da La topografía Y simplemente Es Entrar al núcleo Marcar esa zona Y ya La herramienta Te da Todas Estas Características Y después Y después Nosotros Agregando El análisis Del suelo Que lo tenemos Lo que podemos Hacer Es Sumar Distintos Escenarios Y comparar Comparar Escenarios De precios Precios De productos Como para Pensar Cuál sería La mejor Fertilización Para esta Campaña Y nuestro Suelo O sea Nos da la posibilidad De comparar Distintos escenarios Esto es lo jugoso De esta herramienta Y lo más importante Es que estas herramientas Están validadas Es decir No solamente Es un programa Son corridas De un Modelo De simulación Sino Están validadas A campo O sea Con ensayos Reales Por lo tanto Sabemos Con qué error Estamos trabajando Y no No todas las herramientas De diagnósticos Tienen la posibilidad De tener ese error Realmente Son herramientas Muy potentes Qué bueno Bueno Tiene más exactitud Que otras herramientas Y es muy importante Esto De saber La cantidad De fertilización El tiempo También Y las condiciones En las que se encuentra Nuestro suelo Porque allí Es donde Quizá El productor Puede hacer Una gran diferencia En el gasto Del insumo Si es necesario O si no Exactamente Nosotros A través de la comparación De los distintos escenarios Que podemos presentar Podemos evaluarlo Económicamente Y podemos ver La factibilidad De aplicar Un determinado Una determinada Fertilización A nuestro cultivo Por eso Realmente Si se toman Distintas zonas En distintos núcleos Vemos La diferencia Que hay En cada uno De estos escenarios Y también Nos da la posibilidad De conocer Un poco más Nuestro suelo Porque están En las series De suelo Basado En las series De suelos Del INTA Todo el mapeo Del INTA O sea Realmente Y bueno Y también Está basado En las series Climáticas De 50 años O sea Por eso Tiene Esa gran potencia La exactitud Claro Buenísima Exactamente Una gran exactitud Que bueno esto Para no copiarse Del vecino Esto para que la gente No se copie Del vecino Y para que haga Valer su terreno Y por supuesto Para que haga Valer su dinero Te quiero agradecer Muchísimo Y por supuesto Invitar a todos A visitar La página www.profertil.com Donde van a encontrar Muchas más novedades Si es época De fertilización Y demás Y qué es lo que Le conviene a cada uno Y bueno Felicitarlos Por el trabajo Que se van adelante Y tener en cuenta Maicero entonces Para dentro de 3 o 4 meses Para ya tenerlo Incluido En su producción Exactamente Bueno Muchísimas gracias Un beso enorme Buen fin de semana Un beso Hablamos con la ingeniera Agrónoma Mirta Toribio Coordinadora de Investigación Y Desarrollo De Profertil Y nosotros Nos vamos Pero vos Te quedás Escuchando la radio Porque esto Cada vez Se pone mejor Chao Esto fue Tranqueras al Mundo Todos los sábados De 6 a 7 de la mañana Por Radio El Mundo AM1070 Auspiciaron Este programa Ciara Fiat Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires IPCDA Profertil Stil Rofex Osprira Auspicio Banco Provincia Banco Provincia Biodemente Banco Provincia Cochizade Pronto 安 Gracias.